El doctor Gustavo Malo manifestó en el día de hoy que se va a apartar de hoy en adelante de sus funciones judiciales y que va a presentar en el día de hoy una licencia no remunerada que el máximo son tres meses. Esa licencia la debe considerar la sala plena que va a haber mañana y se va a estudiar. Él se comprometió en el día de hoy a apartarse de las funciones judiciales. A partir de hoy va a mirar los asuntos urgentes que tiene para entregarlos a la sala penal para que los continúen y ahí se hagan las reasignaciones que sean necesarias. Gracias. 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 Gracias.